Hernández Hernández, quien nos hará una valoración de la situación epidemiológica que hoy presenta nuestra provincia de Granma y por supuesto, como ya es habitual en cada uno de estos contactos con el máximo dirigente, hará también el llamado a nuestra población para preservar la tranquilidad ciudadana y tratar de contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Secretario, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y buenas tardes para todo nuestro querido pueblo de Granma. Consciente de que todo nuestro pueblo está al tanto de la información que se viene dando día por día desde la provincia sobre el comportamiento de la COVID-19 y la conferencia del doctor Durán, estamos claros de que la preocupación que tiene todo nuestro pueblo del incremento de casos en la provincia. Hoy 27 exactamente. Explicar que las máximas autoridades de la provincia, desde la dirección del partido, del gobierno, el sector de la salud, al igual que en los territorios, en los municipios, y todas las estructuras administrativas y las organizaciones políticas, además a nuestro unión de jóvenes comunistas, los combatientes, incluso las instituciones armadas de Granma, estamos en función de, como primera prioridad, el enfrentamiento a la pandemia. Los números de hoy están en los pronósticos que ha hecho el sector de la salud que pudieran incrementarse a partir de todas las medidas que se están aplicando en estos momentos de aislamiento de todos los casos de contactos, de confirmados, sospechosos, y todas las categorías que tienen los protocolos de salud. Nosotros, con antelación, hemos venido adoptando algunas medidas que no son, lo explicamos un momento, que eran de etapas de pandemia, de epidemia, tratamos de adecuarlas a esta etapa y las hemos ido incrementando, las hemos ido fortaleciendo. Incluso el gobernador en su última intervención dio a conocer una lista de medidas que salió en nuestro periódico provincial, y salió por la televisión, por la radio, se han venido incluso repitiendo, que incluía el cierre de la capilla. De vayamos que se viene perfeccionando con el ánimo de evitar que circulara la mayor cantidad de personas en el territorio, el municipio de mayor complejidad, y evitar entonces garantizar el aislamiento y distanciamiento que tanto ha demandado el sector de la salud. En eso se vienen trabajando y otras medidas. Ya comienzan a tener un impacto, ya se puede apreciar, menos cantidad de personas en la calle, y esta mañana, nosotros estamos aquí en la oficina del gobernador, porque en la mañana discutimos con los municipios por videoconferencia, la COVID, además que lo hacemos todos los días, siete de la noche, estamos aquí en la oficina del gobernador haciendo un resumen de algunas nuevas ideas. Nosotros necesitamos primero que continúe toda la confianza en nuestro pueblo para ver la comprensión de una actuación más responsable en lo individual, con todo lo que conocemos, distanciamiento, aislamiento, sustancias infectantes, higiene personal, el garantizar en las instituciones que le da ningún fenómeno que genere una complicación, y tratar de reducir el número de personas en los que se trabaja circulando por las ciudades. Ahora, en esta etapa específicamente, para que nuestro pueblo tenga su luta confiante, como expliqué, salud puede pronunciar incluso que pudieran existir más casos, el número ser mayor. Pero en esto tenemos la oportunidad de contar en nuestra provincia con la presencia, que es la viceministra Regla, viceministra de Salud, que tiene mucha experiencia de cómo tratar estos temas, y está haciendo una revisión en toda la provincia del cumplimiento de los protocolos, en aras de perfeccionar los protocolos médicos, de lograr mayor calidad en lo que hagamos, incluso de incorporar nuevas medidas desde el punto de vista médico. Este es un fenómeno que, aunque lo rectarea Salud, porque es un problema médico, tiene un impacto intersectorial y tiene un impacto también, de hecho, en la economía y en toda la sociedad. Nosotros, desde la dirección política y gubernamental de la provincia, seguiremos asegurando, incluso hemos indicado a los municipios, revisar la situación de los centros que se han ido seleccionando como centro de aislamiento en cuanto a sus condiciones logísticas, para que las personas, en lo que ha habido quejas, tengan una mayor estancia. Nunca vamos a lograr tener el nivel de la vivienda, pero sí, por lo menos, que tengan una mayor tranquilidad, revisar todo lo que en el orden logístico es competencia nuestra. Seguiré exigiendo porque haya mucha más calidad en los protocolos, porque haya mucha más efectividad, porque no se viole nada, porque haya un análisis científico, técnico, de la problemática que genere medidas dirigidas a contener la pandemia en la provincia. Haremos un resumen con la viceministra, la idea que tenemos a partir del cierre de su estancia en la provincia, que ya nos ha ido teniendo resultados, ya hemos ido perfeccionando cosas, y no sería faltarle a nada decir que la experiencia de Granma no era la mayor, porque nosotros no tuvimos prácticamente casos en la primera etapa. Yo creo que eso no demerita en nada la calidad de nuestra gente, nuestros especialistas. Esto, todo lo contrario, fortalece, y nadie tenga duda que vamos a contener la pandemia, como explicó el doctor Durán, la confianza que las mismas estructuras que en aquel momento lo hicimos, lo haremos ahora, pero más que las estructuras, el protagonismo de nuestro pueblo. Y ese digno papel del sector de la salud, que nunca le ha fallado a la revolución. Por tanto, Orojito, compañeras y compañeros, y todo nuestro pueblo, confianza, absoluta confianza, que viviremos y venceremos. Muchísimas gracias al primer secretario del partido, compañero Federico Hernández Hernández, por estas palabras a nuestro pueblo. Efectivamente, secretario, yo creo que, ya lo decía el doctor Durán, el Consejo de Defensa Provincial, con todo nuestro pueblo junto, pues desempeñaron una encomiable labor en el enfrentamiento a la COVID-19, los primeros meses de esta enfermedad en nuestro país. Así que nos queda, entonces, pues mantener esa disciplina social que logramos en aquel entonces, en el año 2020, yo creo que en este 2021, entre todos podemos lograr y enfrentar y ganarle la batalla a la COVID-19. Pero eso requiere de mucha disciplina, de mucho aislamiento. Todavía hoy vemos muchas personas, incluso en las calles, hacía un reporte de un televidente que en el parque de Ciro Redondo estaba lleno hoy en la mañana, desde horas temprano, igual que en la placita de la calle 32. Y eso tiene que ver, digamos, un tanto con las personas que hoy están en la modalidad de teletrabajo y teleempleo y que, sin embargo, no están cumpliendo con lo que está establecido en los protocolos de salud, que es permanecer en sus hogares y solamente salir por cuestiones necesarias y la persona indicada. Incluso vemos, en algunas ocasiones, vemos como personas de la tercera edad, que es un grupo de riesgo, a la enfermedad, está en las colas, en las largas colas, interminables colas, en busca de la alimentación. Es verdad que es perentorio, pero sobre todas las cosas, la salud debe estar primero y salga siempre de casa la persona que reúna los requisitos, una sola persona a la vez, no salga todos en grupo para evitar la aglomeración en nuestras avenidas, en nuestras calles, en nuestros centros comerciales, porque el virus está ahí y el virus nos puede tocar. no tiene rostro, está ahí y ha incrementado en los últimos días el número de casos asintomáticos en nuestra provincia, que eso pone en alarma roja la situación epidemiológica del territorio. Gracias, secretario. Yo les propongo entonces disfrutar del trabajo de la periodista Elena Lienz, que está...